En este video gente les voy a enseñar a completar esta misión que dice Usa salpicón saludable, granadas y luciérnagas Lo único que tenemos que hacer es, como ven acá en el mapa están todos los tarros de luciérnagas El truquito consiste en tirarlas al agua Y al tirarlas al agua estará contando la misión y te estará devolviendo el tarro Así que vamos a tener que estar tirando constantemente Ok, ya estamos llegando acá en este lugar Como dije que se encuentra literalmente cerca del agua También tenemos acá varias luciérnagas Por ahora acá están Bien Ok, ya tenemos dos Por acá hay otra creo, perfecto Ok, a ver qué pasa Ok, hay que retirarla un poco más lejos Yo lo estuve agarrando y tirando como en el borde y no cuenta Así que ya encontré un primer error Ok, y ahí gente como pueden ver completadísimo todita la fase Así que nada, súper fácil esto Aparte también hicimos el otro que es lo del lanza algo Así que 10 de 10 Muy easy, muy easy gente Uno solo vino a hacer desafío Y termina con la victoria con 10 kills Na na na, humilde